Que no se perturbe tu rol Ni tu corazón No temas, no temas Que ya no te aflija cosa alguna Que no te inquiete No temas, no temas Acaso no estoy yo aquí Que soy tu madre Acaso no estás Bajo mi sombra y en resguardo No soy yo Tu salud No estás en mi regazo En donde yo te protejo Que más has merecido Hijo mío, el más amado Mi aliento, mi palabra, mi ser No soy yo Tu salud No estás en mi regazo En donde yo te protejo Que más has ganado Mi ser Hijo mío, el más amado Me aliento, mi palabra, mi ser Ojalá aceptes ir Y tengas la bondad De poner Todo tu esfuerzo No temas, no temas No temas No temas No temas No estoy yo aquí Que soy tu madre No temas 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 No temas